Hola amigos y pues aquí para afuera de cotorreo, aquí la cotorra pues desde los foros de Televisa San Ángel, enseñándoles un poquito lo que es esto. Aquí hacen todo lo que es la escenografía y también vemos que hay el foro 2 que está hasta allá en el fondo y este es otro foro. En estos momentos no están grabando, perdón por el dedazo, pero estamos enseñando lo que es hacer escenografías al Chile. Perdón, así, al viva México. Siempre que piensen en mí yo estoy pensando en ustedes, ahí todos somos uno.